¡Vamos! 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 ¡Vean el corazón! ¡Van a tirar toda mi vida por cerca! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Porque ya no, yo no quiero y no sé o que está en el centro de mi corazón! ¡No somos perros, mujeres! ¡A vos, que la lujer, que es toda la lujer! ¡Dale, doy la razón, no! ¡No somos perros, mujeres! ¡A vos, que la lujer, que es toda la lujer! ¡A vos, que la lujer, que es toda la lujer! ¡La lujer, que va! ¡La lujer, que la lujer, que es toda la lujer! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡La lujer, que es toda la lujer! ¡Se fue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional, Nacional, siempre va a estar al jurado, la banda de policía está. ¡Dania León, Dania León, Dania León! ¡Dania León, Dania León, Dania León, Dania León! Nacional y sus sentimientos, en la defensa de luchar, se llega bien adentro, es una pasión de verdad. No importa donde jueguen, porque yo voy a cualquier lugar, no somos como el camionero, y si pierde la cancha no va, Nacional, Nacional, pasa la vida de los años, y siempre queremos estar. Nacional, Nacional, siempre va a estar al jurado, la banda de policía está. Nacional, siempre va a estar al jurado, la banda de policía está. ¡Dania León, Dania León! Porque tenemos que ganar. ¡Dania León, Dania León! La vuelta va a pasar. ¡Gracias! 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 No, yo toco a abuelo, porque en este año vamos a ser primero Vamos los, yo toco a abarca, que te lo viren con baila de arca Somos vivimos la ley de la cabeza Vamos a su Dios, porque en inmediato sabemos Nos vamos a repetir a la tienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!